Bienvenidos Una edición muy especial porque Les voy a contar Por qué y debido a quién Se creó Coaching Golf Fíjense La idea me la puso A mí en la cabeza la persona que está conmigo Yves Villiers Pratt Que yo no sé francés Y pronuncio muy mal, un amigo ¿Qué tal estás Yves? Encantado de poder estar contigo hoy Y es verdad que nos conocemos desde hace ya muchos Muchos años Ya son años, ya son años, ya son 5 o 6 años Y la historia es sencilla Tú eras mi profesor, uno de los profesores Exactamente Pero curiosamente Coincidimos en un momento determinado En que Llegaba el momento de las prácticas Y me tocó contigo, ¿verdad? Y bueno, tú mejor que nadie Sabes que hiciste Una labor muy buena con todos los alumnos Pero conmigo una labor muy especial Que fue Yo no me atrevía a hablar de mi trabajo No me atrevía a hablar de mis temas personales No me atrevía Y hablé de golf Y tú eres jugador de golf Retirado, ¿no? Sí, debido a una lesión Me he tenido retirado Pero en esta época sí que jugaba Jugabas Y hablábamos de golf Y comentábamos Y además eres muy buen coach Todo hay que decirlo Bueno, muy gracias Sí, es verdad Y yo recuerdo que en esa primera sesión Gracias a ti Mis compañeros Estaban tan perdidos como yo Pero rápidamente En una sesión muy pequeñita De unos minutos, ¿verdad? Sí Me diste la idea De buscar eso Coaching golf Sí, me acuerdo Me acuerdo todavía Era una sesión Un role play Que le llamamos Durante la formación Y entonces un voluntario Tú Bueno ¿De qué? Sí, que al final me la apunté Un poco para Yo no soy muy dado A salir voluntario No Pero sin forzar la situación Porque el coach Y la decía el golf Pero el coaching es una cosa Voluntaria Entonces saliste Y es verdad Una mini sesión De 15 minutos Normalmente lo hacemos en 15 minutos Salió un objetivo Un objetivo que no estaba muy claro inicialmente Y al final era Era interesante para ti Y después tú has tenido la capacidad De desarrollarlo Porque al final el coach Es solamente el pequeño elemento Que puede permitir a la persona Su cliente O el coche Como lo que se llama Claro, claro Pero a la otra persona La otra parte Que es su cliente Yo prefiero hablar de cliente Que es su cliente Y la persona después Es que se va Va gracias a Más a la metodología O la profesionalidad Como lo queremos llamar Del coach Va a obtener Por él mismo Sus resultados Es decir Que tú Has obtenido Los resultados Que tú Querías Y que tú Buscabas No he sido yo Entonces Si me permites No es gracias a mí Es gracias a ti Yo siempre te lo valoraré El único ha sido La metodología Y lo más divertido Ha sido que Después Has hecho del coaching Y del golf Que ya lo tenías Tu profesión Sorprendentemente Así ha sido Y quiero decir Ahora nos están viendo Cientos de miles de personas Nos están siguiendo Nos oyen Pero Si tú No te das cuenta O sea Si hubieras sido un mal coach Que los hay No hubieras podido Ayudarme A encontrar esa idea Que tú estás diciendo A que mi idea floreciera Y que tras mucho esfuerzo Porque las cosas No salen así Por ciencia infusa Pues saliera adelante esto Y siguiera progresando Exactamente Pero ha sido Gracias a eso A que eras un buen coach Y estabas dispuesto A ayudar Por principio Que yo creo que está En el coaching A escuchar Que fue muy importante Y a poner Una pregunta interesante Y adecuada Para que yo floreciera En ese tema A mis tardíos Cuarenta y tantos años Pero tú Esa es tu profesión Has cambiado de profesión Porque tú realmente Como yo Eres ingeniero ¿Verdad? Exactamente La formación inicial Ha sido O de base Ha sido ingeniero En dominio Bueno técnico En España Se dice en español Es ingeniero técnico En dominio energético Carreras o ramas Que no existen en España En muchos países Pero sí que en esta época En Francia Porque soy francés Con la acción Es que acento Es indudable Que eres francés Y está claro No eres de Huelva Es que Era una rama Que ya existía Entonces Mis inicios Han sido más De ingeniería Y también Haciendo un paralelo He hecho después Muchas otras Actividades Relacionadas a la técnica Y después Bueno Al mundo de la técnica De la energía Por supuesto Pero también De la farma De la industria farmacéutica Están muy unidos Sí muy muy unidos Y sigo estando muy unidos Con la industria farmacéutica Es decir Que es un poco como si Tengo dos Dos placeres Profesionales Uno sería Toda la parte De el coaching Y su educación Y su formación O educación Porque nos conocimos Y cuando dijiste Sí que Ayudaba Bueno Lo cobraba Porque el curso Lo pagaste Y no era barato No se recibía Y entiéndeme lo que voy a decir No se recibía El mismo cariño Y la misma educación Y las mismas ganas De unos que de otros Y tú las dabas O sea Había egos muy altos Dentro del curso El tuyo No era ego alto Y había Personas Que no sacaban de ti Lo que sacabas tú Y eso Que tú no eras El principal profesor Del curso Pero así lo veíamos Casi todos los que estábamos allí O por lo menos Con los que yo hablaba Pero es así Entonces Hoy no voy a hablar De la parte Farmacéutica De la actividad farmacéutica En la industria farmacéutica Voy a hablar De la parte De coaching Y de educación Y de formación Entonces Lo que estás comentando En el ego Del profesional Del coaching Es que es una Un tema Que es muy recurrente Es decir Que el coach Normalmente No está para ayudar No está para Ser la persona Que después El cliente Que ha llegado A su objetivo Tiene que decir Muchas gracias O lo que me has hecho Descubrir Me has hecho cambiar la vida Como muchos dicen No No El coach Es un profesional Antes de todo Cobra para eso Y después Lo que tiene que hacer Es estar retirado Y en la formación Es lo que tiene que hacer Si tú estás dando Cursos de coaching Formación en coaching No puedes No Parecer como No sé Como el El dios De la formación No se puede buscar Que desaparezca el ego Como coach Dando un curso Dando un curso En el cual el ego Es tan alto Que llega al cielo Que llega al cielo Entonces en el caso Del coaching Y mi actividad De coaching ahora Es verdad que en España Es muy marginal No hay mucha Mucha actividad A pesar que tenemos Una escuela Pero se dedica A otras cosas Se dedica A una escuela Una escuela Un business school Que se llama Que es una escuela Lo que llamamos en España Universidad privada Francesa De origen Francesa Y entonces lo que tiene Es más intercambios De formación universitaria Que se llama En Europa Estudios superiores Dentro del marco De Bologna Para intercambios Con escuelas Universidades españolas Intercambios de alumnos Etcétera Y entonces hablando Del coaching Si tenemos Empezamos a tener Algunas actividades Muy interesantes En coaching Una es la parte Empresarial Y el coaching Entonces ¿Qué puede aportar El coaching A la empresa Y la empresa ¿Qué aporta realmente? ¿Cómo puede utilizar El coaching? Entonces aquí hemos realizado Que ya está Es una formación oficial A nivel de Francia Y lo que tenemos A este nivel Es una formación Se llama Manager Coach Es la parte Interesante La parte de Formación En coaching O la parte de Habilidades en coaching Que puede utilizar Un profesional Que es al final Un manager Que tiene equipos Tanto con sus clientes Sus proveedores Y su propio equipo Porque es muy importante Vamos a seguir hablando De eso Pero ha sonado Porque lo he hecho mal Estoy sin regidora hoy Que está comiendo Con mi hija Que es mi mujer Y tienen que salir corriendo Porque tiene un examen Mi hija Entonces como no me están Dando el tiempo Lo estoy marcando yo Y ha sonado Falta de habilidad Y de capacidad Pero quiero seguir Hablando de eso Si a ti te parece bien Si no te importa Y quiero contarte Un seguidor muy especial Que tengo en redes sociales Que le gusta mucho Y que incluso me ha mandado Desde Estados Unidos Que se me había olvidado Comentártelo De récord Me ha mandado una persona Para hablar conmigo Que valora mucho Lo que hay aquí Pero también yo valoro Una cosa Ustedes saben Que si necesitan Jugar al golf Uno de los mejores Sitios de Madrid Y sus alrededores Es que a Vanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias 18 bolas perdidas Como no andes con cuidado Que yo ya No me pasa Ya no me pasa Pero si no Es un campo Interesantísimo Divertidísimo Merece la pena jugarlo Tarde o temprano Lo conozco Lo conozco Sí, sí Es Francamente Es un golf Peculiar Hay que conocerlo Peculiar Peculiar Pero en el buen sentido De la palabra Es agradable Y el ambiente Y la gente El personal Que lo lleva Son gente muy amigable Amigable Oye, muchas gracias No, no Bueno Es lo que conoces Y lo dices Con toda la realidad Del tema Pero si además Ustedes quieren encontrar Una propiedad cerca De caberías De caberías golf Guadalajara A la urbanización En la urbanización En Madrid En Marbella Porque en el sur de España O en el mismísimo Barcelona O en cualquier parte de España Centro y 21 Les da ese servicio Centro y 21 Está en toda España Y hoy especialmente Les recomiendo A uno de sus franquiciados Que es especialmente sensible Con los temas de Madrid Y alrededores Y los de Marbella Y Barcelona Centro y 21 Antilla Escuchen el consejo Que van a recibir Ahí verán Igual que lo están viendo Según Se está moviendo el programa Y se está Están viendo el programa Y ahí van a encontrar Teléfono Persona de contacto Todo Les merece la pena verlo Cuídense Volvemos Ya Dos minutos Y estamos de vuelta Chao Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan Disfrutar de la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido Y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros Hoyos de calles Anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo Pitch and Pot Un entretenido Campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Centro y 21 Antilla Centro y 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centro y 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Tengo vuelta aquí en la segunda parte del programa Con mi amigo Ibs Que estábamos además escuchando y observando Y viendo, vamos Todos los consejos Y es curioso, pero yo lo he dicho Yo tengo una empresa que se llama Coaching Golf Anda, como la radio, ¿verdad? Como el canal de televisión y el resto de canales Que se dedica al coaching Como este señor, insisto Por culpa de él Voy a culparte de toda esta historia Y bueno, somos coaches tradicionales en el mundo ejecutivo En el mundo deportivo Pero tenemos algo único e inimitable Nos han salido imitadores, esto no te lo he contado Pero que han ido desapareciendo porque no tienen método Nosotros tenemos un método propio Desarrollado ya con más de seis años Cada vez aumentan los detalles y la milimetría en el método Y merece la pena que trabajen con nosotros Puevenlo, les va a gustar Y evidentemente me acabo de hacer autopublicidad Ah, y recuerden, cuando estoy con Chicho Ayer y antes de ayer Siempre sacan libro Tengo un libro Nunca se acuesten sin un sueño Ni se levanten con una esperanza También lo tienen traducido en inglés Never go to the best Hasta ahí llego Lo encuentran en Amazon Bestseller Y gracias a ustedes Pueden seguir comprándolo Hablábamos de tu trayectoria profesional Pero yo tenía especial interés en hablar De todo lo que estás desarrollando de coaching Tanto en Francia como en España Y todo lo que estás desarrollando de formación Bueno De altísimo nivel universitario Buscando soluciones hacia máster universitarios A mí me ha impresionado cuando me lo has contado Porque hacía bastante tiempo que no hablábamos Por, pues no sé por qué Pero no hablábamos Cuéntalo, cuéntalo Que yo creo que a la audiencia le va a encantar Quizás por los distintos proyectos que estamos desarrollando Tus libros que has escrito Y bueno, los que van a salir No sé si las comentaron Estoy mandando cosas en Instagram Y en... No, va a salir, va a salir Este año me comprometo Este año, señores, a que salga Bueno, entonces, perdona Sí que es verdad Que tenemos varias actividades de formación Entonces, en una parte voy a separarlo En el sentido que hay una parte Que sí que está relacionada directamente con el coaching Y la otra con el coaching Y también con formaciones universitarias de coaching Que es una cosa creo que Deberíamos orientarnos cada vez más En eso Porque me parece Todo este periodo que ha habido Con todas las asociaciones Mundialmente conocidas Con la ICF, etc. Ha sido seguramente los precursores del coaching Pero al mismo tiempo Han permitido Al mismo tiempo Que el coaching sea realmente O empiece a ser reconocida como una profesión Pero quizás el desarrollo que tienen actualmente Podrían en algunos casos Y no quiero tampoco Entrar demasiado en este debate Pero ser Quizás no el enfoque Que deberíamos seguir Ahora mismo Que se debería seguir Al nivel de tener formaciones de calidad Porque lo que comentábamos antes Un poco es como Un abogado Ha hecho Tiene una licencia en derecho Un ingeniero Tiene su título de ingeniero Y nadie le va a cuestionar La validez De las competencias O los conocimientos que ha adquirido Revalidando su formación El mercado te revalida Eso es Donde quería llegar Son los clientes El abogado El buen abogado Tendrá clientes No es el colegio de abogado Que le va a revalidar El colegio de abogado Sí Va a ser Darle una formación complementaria En un momento determinado Que fuera necesaria Si es necesaria Por un cambio Y después Garantizar la ética De la profesión La ética de la profesión O las buenas prácticas Del profesional Del abogado Y en el tema del cochin Yo creo Que deberíamos orientarnos Mucho más En este lado Que tener revalidación Mentoring Todos los que se está haciendo Sí, sí Yo lo que veo Y no es Para incidir En el tema Que nosotros ahora Estamos desarrollando Estudios universitarios En coaching En master en coaching Pero creo Que toda esta parte De la formación Tiene que estar Dentro de De unos sistemas Que existen Que son Las universidades O que son Las empresas de formación Profesionales Reconocidas A nivel de De estado Es como la psicología Hace muchos años Ya en algunos En muchos países La psicología Clínica Ya está reconocido Dentro de De la medicina Y es una carrera Es una carrera Es una carrera Entonces a nivel De coaching Yo creo Que deberíamos ir A trabajar A trabajar A trabajar En eso Entonces nosotros A este nivel Lo vemos Con etapas La primera etapa Que había comentado Anteueramente La felicidad Era la parte De ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos A nivel De la parte De un primer nivel Que es manager coach Que al final Es todo lo que La actitud coach Puede aportar Al manager Porque el tema Del manager Ha cambiado Hace muy poco Estaba hablando Con la directora De recursos humanos De una multinacional Y que me decía Que las cosas Cambian Los UPs De los años 70 Ya se acabó Este periodo Y ahora lo que Tenemos mucho Es otro enfoque Es decir Que cuando Estás en una entrevista De contratación Tú como profesional Que va a contratar A otra persona Antes pensabas Que tenías Estabas por encima De él Porque él estaba Buscando trabajo Ahora no La gente Están preguntando No solamente Sobre el salario Por supuesto Que es importante Pero están preguntando También sobre Ventajas sociales El ambiente De la empresa El ambiente De la empresa Es decir Toda la parte Emocional Muy importante La parte emocional La parte al final De la vida De que forma Podemos Bien vivir Si no Incluso algunos Hablan de la felicidad Dentro del trabajo Entonces bien vivir Es ser feliz En el trabajo Es imprescindible Además Totalmente Tenemos que hablar Más sobre eso Y decidir Pero ya estamos Llegando al fin De esta segunda parte Porque además Te tengo que contar Cosas de gente De Estados Unidos Que me ha venido comentando Y ahorita también Te habrá pasado La repercusión Que tiene allí El tema del coaching La simpleza En dos sesiones Que es muy habitual Si no es que eres malo Como coach Los cambios Que se están produciendo Tan deprisa Que tú también decías Porque ahora son rapidísimos Pero también les tengo Que decir una cosa Dublín Es el mejor Restaurante Del mundo mundial Pero tenemos más Tenemos más Donde nos pueden seguir Y donde Ustedes habitualmente Están con nosotros José Luis El estudiante Mañana Tendrán Todos ustedes El programa De José Luis El estudiante Además con una persona Encantadora Yago Carrascal Periodista deportivo Que merece la pena Seguir Y Chicho Chicho Morales Que es el director De coaching All radio Televisión En Canarias Y también tenemos La Carrera La Carrera Es un restaurante De aquí de Guadalajara Te voy a invitar A la Carrera En la próxima vez Te va a gustar También nos tratan Extraordinariamente Y les va a gustar Les merece la pena Además Tenerlo presente Y cuando vengan por aquí Merece la pena Que vayan Y cuando vayan Por Por la zona de Madrid Acérquense a José Luis Y por supuesto Al estudiante Una cancha imprescindible No solamente de golf Sino también de padel Y de tenis 40 años llevan Volvemos ya mismo Cuídense Chao Just coaching golf radio Juego interior Juego interior es un método De coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo Personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión interior Punto es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro en el que Encontrará una manera Para atreverse A perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel e ebook Español e inglés A la venta En todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes El Corte Inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita desarrollar Su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizar Exportar Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta Y Por cierto Ustedes Necesitan una página web Necesitan Alguien que le gestione Correctamente y profesionalmente Las redes sociales O necesitan un anuncio En esta radio Y en esta televisión O quieren simplemente ver Cómo pueden entrar En el mundo de internet Y de la visualización Y viralización en redes Hablen con mi negocio web Va a ser el mejor negocio Que puedan hacer Porque seguro Que les va a introducir Adecuadamente O va a mejorar Su situación Y su viralidad Les merece la pena Oye Hablábamos de De la De los cambios Que se están produciendo En la vida De los rápidos Que van Porque es que ahora Ya no es No dentro de 20 años Dentro de 10 años No Hoy leía Una noticia En el Twitter En el que Ese cohete Que sabíamos Que andaba El de Tesla Para lanzar Ya ha salido Hoy O sea Ya está el cohete Funcionando Y ya está lanzándose Y vuelve Las películas De ciencia ficción Han perdido La ciencia ficción Porque ya eso Existe En el coaching Es igual Han cambiado todo Ha cambiado todo Y lo que comentamos antes El coaching A nivel empresarial Permite A nivel del mundo empresarial Permite A nivel del management Del mundo empresarial Permite Una otra visión Que está Que Vamos a decir Que está muy alineado Con lo que quiere Ahora mismo La sociedad La sociedad Ha cambiado Hablábamos De felicidad En el trabajo Hablábamos De 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 Lo que llaman En inglés Ahora En Estados Unidos Una moda Que ha venido De Estados Unidos Pero también Que en Europa Está cada vez más Cogiendo Es el tema Que vemos Que vemos Que tenemos un poco De miedo En las empresas Si lo cuento A Recursos Humanos Que me va a pasar Entonces Bueno Es una nueva figura Una nueva figura Que viene de Estados Unidos Que ahora mismo Es entendible La comunicación Entre los trabajadores Entre los empleados La comunicación Solamente entre Los tres bloques Que puede ser La parte Del comité de empresa La parte De los trabajadores Y la parte De la empresa Y la tercera parte De esta formación Es la parte De coaching Solamente De coaching En todo lo que es La buena La buena Escucha La empatía En la orientación Al resultado Porque el coaching Es una metodología Que está orientada Al resultado Y que tiene A través De unas técnicas Unas metodologías Que tiene Capacidad De hacer Unos Lo que hablamos antes Unos de click No hace falta Sesiones Y sesiones Y sesiones De lo que comentábamos Al principio De la entrevista En una sesión Mini sesión De 15 minutos Puedes cambiarte Puedes cambiarte La vida Como la cambié Hubo algo Hubo algo Porque tú En este momento Has conectado Con algo Que tú tenías En el interior Entonces Esto es lo nuevo Que estamos Creando A nivel de Empezar en Francia Pero después Por qué no Desarrollarlo A nivel internacional En otros países Que sería A través De nuestra escuela Francesa IBS Coaching Que es el grupo educativo EduService Detrás está el grupo educativo EduService Que es el segundo grupo educativo Francés Con 18.000 alumnos Que es un Yo no conozco a todos Porque soy una Una pequeñita parte Somos el Con IBS Coaching Es el partener La empresa Que dedica La empresa De formación Que dedica Todo O que se encarga De toda la parte De formación Ligada al coaching Ligada a la parte De conocimiento Relacionado a la persona Porque en el coaching Lo que tenemos Como pilar central Es la persona El conocimiento De la persona Es decir Que la persona Se conozca mejor Claro, claro Es imprescindible Es lo que te comentaba Yo no estoy unido A Estados Unidos Bueno Empiezo a tener familia De mi mujer Que es como si fuera mía Que me va comunicando Estas cosas Pero no No tengo un bagaje fuerte En Estados Unidos Lo he tenido En Latinoamérica En Asia En Europa En África Pero no lo he tenido En Estados Unidos Pero Me llegaban Directores De campos de golf De Levante En España Diciendo que Han cambiado las situaciones Me contactaba La semana pasada Una Una coach Y jugadora profesional Y psicóloga Que Cuando profundizamos Más en la relación Y me decía lo mismo Que estos Que me he precipitado Hablaban No, es que En dos sesiones Se saca adelante Lo que estamos diciendo En 15 minutos Se pueden sacar los temas Y si no se sacan Es que Has planteado algo mal O hay un problema De fondo Más complicado Que tiene que pasar A un psiquiatra Por ejemplo Por ejemplo Entonces Curiosamente Esta mujer Muy joven De 24 25 años Resulta que es De la ciudad De mi mujer De Ibagué Como está descendido El mundo colombiano Ibaguéreño En los temas De golf También Que no es la primera Que me encuentro Y hablábamos Precisamente De eso De que En Estados Unidos Visto por una Ibaguéreña Que ha estudiado En Texas En una universidad Que ahora mismo Es coach Y además Tiene un grado En psicología Lo mucho Que se está atendiendo Al coaching No en si A la psicología Y a las terapias Sino al coaching Al click rápido Para que la gente Cambie Porque a un jugador Le hace falta Algo así Para que cambie Rápidamente Para que busque Soluciones Para que Y a todos los deportistas También Pero también En la vida personal En los bloqueos En los temas Ejecutivos Y en cualquier Otro tipo De actividad Y lo que comentabas A mí me apasiona Si me nota Bueno Somos dos apasionados Nos haría falta No sé cuántos Programas Y lo que comentabas Esta conexión Que hay Con el golf Con el deporte Con la excelencia Porque si El deporte Es un Es Por supuesto Que conocemos Mucho el deporte O el golf Como O como Pero cuando eres Profesional del golf Es que es una cosa Muy Muy de elite Y el coaching Permite De tener La pequeña Diferencial De click Y a este nivel Hablando de De negocio Relacionado A través del golf Por ejemplo A nivel De la escuela Francesa En España La primera escuela Francesa A la obesidad Privada Que es IPEC Bachelors Factory Acaban de De sacar Un nuevo Leque 20 De un grado Universitario En management Del deporte Porque el deporte Es imprescindible Exactamente Y cada vez Tiene una Una profesionalización Que requiere Buenos Profesionales Pero no Como se dice De duplicar El nombre De profesional Pero es verdad Hace falta Profesionalidad Y buenos Profesionales Y para esto Como se obtiene A través De formación A través De competencias Adquiridas Por cursos Que pueden ser Tradicionales O físicos O puede ser Cursos A través De online Como hoy día Por ejemplo Estamos Retransmitiendo Lo que me explicaste Que al final Es que lo bueno Del digital Hoy día Es que tu programa Llega a cualquier sitio Llega a cualquier sitio Efectivamente Sabes unos buenos Profesionales Para jugar al golf Rison Cleveland Y XXO A mi me apasionan Es una marca Además está creciendo De una manera Exponencial En Asia Son los primeros En Estados Unidos Están tomando posiciones Mis jugadores Bueno John Rann Le ha quitado La segunda posición A Matsuyama Pero Pero bueno Yo me alegro Que John Rann Este segundo Y Matsuyama Este tercero Aunque sea un jugador Rison Merece la pena Valorenlo Porque les va a merecer La pena Cuídense que volvemos Ya, ya mismo Escuchas Coaching Golf Radio Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El departamento De sistemas De información geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para Inclusar en webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juego interior Juego interior Juego interior Es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego guion interior Punto es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Una parte del programa Una lástima Pero bueno Es lo que tenemos Que todo tiene un límite Y un tiempo Estábamos comentando Mientras que oíamos Y veíamos Los buenísimos consejos Hablando de que A mí me gustaría abundar más Todavía en los temas De formación Y todo lo que estáis haciendo Porque es muchísimo Yo te conocí Hace seis años Aproximadamente ¿No? Sí, por ahí Y la verdad es que Coincidí con tu directora técnica ¿No? Académica Académica, perdón O de la francesa Natalí Coincidí en un curso De Dix Que daba Ignacio Ignacio Rubio Sí, efectivamente Y ahí donde la conocí Una persona encantadora Exactamente igual que tú Educada Y muy volcada A las personas También es importante Y sobre todo Que tú me decías Y esto no No lo conozco Pero si me lo dices tú Será así Muy centrada también Tú lo podrías hacer igual Pero ella lo hace muy bien En todas las labores administrativas Y de seguimiento De los temas de los cursos Lo maneja maravillosamente ¿No? Sí Porque cuando estamos hablando De cursos Que se va a presentar De forma Cursos oficiales Sí, sí A nivel universitario Dentro del plan de Bologna Requiere un rigor Entonces Natalí a este nivel Que es doctor Doctora Y ha trabajado durante Creo 15 años En la obesidad De aquí en París Y por lo tanto Tiene todo este rigor Esta metodología Rigor Efectivamente Rigor Rigor Académica Entonces ella lleva Todos los temas académicos Y es verdad Que de una parte Es ella que desarrolla Que crea Los cursos Tiene por supuesto Buenos Vamos a decir Buenas Consejos O O Buenos Impulsores Que pueden ser Personas como tú Porque estamos Muy 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 orientados O ella en particular Muy orientada A toda la experiencia Profesional También tiene un cabine De coaching En Madrid Si se pone Natalí Berta Mezucu Podéis Tener ahí Una muy buena Profesional Sí Que tiene tanto A nivel de coaching Personal Como profesional Porque muchas veces Lo digo a Natalí Digo Sí pero tus clientes ¿Quiénes son? Se me empieza a decir No Es que ha venido A nivel privado Pero es el director General De tal empresa Porque los temas privados Afectan a los temas Profesionales Afectan a la vida Hay un director De un campo de golf Que no voy a decir Cuál es Que además No me llevo muy bien Con él Todo hay que decirlo Porque es un poco El ego Volvemos otra vez De lo mismo Pero decía una cosa Él hizo un tema De coaching Durante muchas sesiones Pero decía Es que al final Y tiene toda la razón Al final Todos los temas Tienen que ver Con algo personal Y es cierto Casi siempre O en el 99,99% De los casos Tienen que ver Con un tema personal Lo que tú estabas diciendo Exactamente Entonces volviendo A esta parte De formación De rigor académica Volvemos un poco A lo que hablamos Anteriormente Del tema de Yo creo Es mi forma de ver La asociación De coaching Hoy día Se tiene que dedicar A defender los intereses De los coches Y por una vez Por todas Tendría que volcarse La ICF Tenía que volcarse La IMCC Tenía que volcarse Estas grandes Asociaciones Mundialmente conocidas A hacer reconocer La profesión Del coach Estos sí deberían Y después Dejar A las universidades A las escuelas De negocio A las business school Que desarrollen Que empiecen A trabajar Mucho más En el tema De la obtención De la competencia Que requiere El coach Para ser un buen profesional Hay un problema Ha habido muchos cursos De fin de semana De 5 O de 10 horas Que ha hecho Muy mala fama En el mundo En el mundo del coaching Aquí había El otro día Hablaba con una persona Y me decía He hecho un curso De coaching Y soy coach Y soy coach Claro Y es coach Pero ni tenía formación Anterior Ni tiene formación Ahora Ni tiene capacidad Para ellos Entonces Ese rigor Se lo va a dar El mercado Totalmente Pero durante un tiempo Va a hacer daño A los demás Que si lo hacemos Con todo intento De profesionalidad Del mundo Con todo el rigor Y que seguimos formándonos Buscando E intentando hacer Las cosas Lo mejor posible Es casi El trabajo De un médico Frente al de un brujo Totalmente Y es un problema Es un verdadero problema Nosotros a nivel De nuestras formaciones Si me permites comentarlo No por hacer Una cuña publicitaria Pero más para decir Como lo estamos viendo Como lo queremos enfocar Es la primera parte Que es una formación Más corta Pero estamos hablando De una formación De 200 horas Más corta Si tú me hablas De un fin de semana Por lo tanto Estamos jugando En primera Y ni se diga En cuarta división Que no existe No, no, claro Entonces es un tema De rigor Es la formación De manager coach Es toda esta aplicación No quiero decir Que después habrá Algunas formaciones Muy enfocadas En la empresa Para tener Como una píldora Sobre lo que es El coaching Dentro de la empresa Pero la formación De manager coach Sería la primera etapa Por supuesto También vamos A la certificación De coaching Que seguramente En 2019 Estará reconocido Como un título De máster Dentro del sistema De Bologna Con 300 créditos O CTS Y ahora Estamos desarrollando Una nueva Formación Que responde A una demanda actual Que lo que he dicho Que es el CHO Que se llama Que es el Chief Happiness Officer Que al final Es una mezcla Que he comentado antes De recursos humanos Comunicación interna Y de coaching Imprescindible Estamos fuera de tiempo Es lo que hay Parece que es muy largo El programa Pero luego te quedas Con la realidad ¿Por qué no te traes Un día a Natalí? Vienes tú también Charlamos los tres Ampliamos el tema Hablamos de todo Lo que hayas desarrollado En ese tiempo Y seguimos hablando Y hablamos un poco De coaching deportivo De coaching ejercitivo ¿Te pareces? Por supuesto Ibs Siempre es un placer Muchísimas gracias Y bueno Quedas emplazado En breve Para otro programa ¿Ok? Y muchas gracias A todos los oyentes Y gracias Al programa Para invitarme Gracias a este señor Están ustedes Escuchando esto Así que Bienvenido Y agradecido Por su parte Señoras, señores Nos vemos mañana Chao Hasta el próximo programa Chao Escuchas Coaching Golf Radio Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los nueve primeros Hoyos de calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los nueve siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido Campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados en mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Juego interior Juego interior es un método De coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego guion interior punto es Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso A los del forzone lento De adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio en el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista Punto com Punto co www.SoyGolfista Punto com Punto co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar